El Período Andalusí Durante el Período Andalusí, el término de Almacelles formaba parte de la marca superior donde Medina Larida era una de las ciudades más importantes. Se habían asentado en este territorio los andalusíes construyendo algunas aldeas. La cordillera del Bilot y su entorno era un lugar estratégico y candidato para construir una. Los condes de Ucél, Hermengol VI y de Barcelona, Ramón Berenguer IV, iniciaban la conquista de los territorios fronterizos a sus condados y anexionaban el término de Almacelles a sus dominios. El conde rey, Alfonso el Cast, repuebla estos territorios donde convivirá la sociedad andalusí con los recién llegados. La agricultura, la ganadería y la artesanía son las principales actividades. Almacelles y su término se incorporan a la Paeria de Lérida y sus habitantes gozan de los mismos privilegios que los leridanos. La villa contaba con una plaza presidida por la Iglesia de Santa María y una calle principal. Un conjunto de casas de una sola planta, un espacio bajo cubierta, unos silos y corrales de tapia. Los arqueólogos han sido los encargados de descubrirlas. Soy Julia, dueña de la casa, y me gustaría enseñaros el lugar donde vivimos. En la entrada, mi marido y mi suegro dejan los aperos cuando llegan de trabajar. Junto a la escalera, que nos da acceso al primer piso, está el banco donde dejamos los cántaros con el agua que tanto necesitamos para nuestra higiene y cocina. Al atardecer, entramos los animales que pastan en la dula al corral, y todo lo que necesita frescor lo depositamos en la bodega. La sala comedor y la cocina se encuentran en el primer piso, así como también las cámaras, y encima de ellas está el desván, donde dejamos todo lo que necesita calor y ser aireado. Son bonitas las calles donde los niños juegan, los carros pasan, y los comerciantes y feriantes se pasean y venden sus productos. La casa de nuestros vecinos es más grande que la nuestra. Tiene una sala con unas grandes arcadas y unos pavimentos muy bonitos que dibujan pétalos de flores. En el fondo, a la izquierda, hay una almazara y botas de vino, y unas salas más pequeñas donde deben hacer alguna actividad que desconozco. La villa de Almacelles viviría un proceso de destrucción y de abandono, siendo la guerra del Segadors el episodio final. Aquellas familias marcharían, y el término sería incorporado a la corona. A finales del siglo XVIII se construirían sobre la abandonada Villa de Julia dos hornos cerámicos, para producir las cejas y ladrillos necesarios para erigir las casas y la iglesia de la villa actual. El encargado de proyectar aquella nueva villa será el prestigioso maestro de obras, Josep Mas Dordal, que aceptó de buen grado el encargo del señor de Almacelles, Melcior de Guardia y Matas. Gracias. 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 Gracias.